Aquí en la zona metropolitana de Monterrey, contenedores cargados con piezas automotrices y los contenedores quedaron volcados. El tren que se dirigía de Monterrey a Nuevo Laredo escandiló sobre el libramiento de Monterrey a la altura de las pedreras en la colonia Moncloa, municipio de Escobedo. Bien, pues esta máquina que pertenece a la empresa Kansas City mantuvo el cierre de la vía ferroviaria durante varias horas ya que los trabajos para regresar los 12 contenedores a las vías implicaron diversas maniobras. Los trabajos corrieron a cargo por personal de esta empresa ferroviaria, tuvieron que utilizar grúas, sujetaron los contenedores, levantaron algunas de las piezas automotrices que habían quedado regadas en el lugar. Además, la zona tuvo que ser resguardada por personal de la policía militar, así como policía del municipio de Escobedo, Nuevo Laredo. Por fortuna, no hubo personas lesionadas.